en casa alguien se acercó a mí como alguien se acercó a ustedes era un amigo me dijo si fueras más honesto contigo mismo si terminaras con esta detestable tarea de vivir solo y fueras tan humilde como para confesarte ante otro si salieras para sanear los despojos del pasado y enderezaras estas relaciones torcidas si le rezaras al Dios que conoces o intentaras rezarle al Dios que anda por ahí y si te entregaras a los demás sin exigirles recompensa entonces conocerás la liberación de esta obsesión mortal ese fue el mensaje fundamental que un alcohólico le transmitió a otro mi amigo a mí y durante meses hice el intento de transmitírselo a otros sin éxito supongo que en aquellos días me creí predicador ahora otra pequeña escena ocho o nueve meses después estaba en el lobby de un hotel de Akron, Ohio estaba derrotado por un mal negocio y me descubrí viendo hacia el bar se veía terriblemente atractivo y de pronto descubrí que me iba a emborrachar entonces recordé ah, sí aunque no haya tenido éxito trabajando con otros alcohólicos no sé cómo esto me debió liberar y renovó mi experiencia original ah por primera vez necesité de otro alcohólico tanto como él a mí y dije voy a buscar uno por eso busqué a uno de nuestros amigos un predicador que estaba anotado en un directorio creo que lo escogí porque era raro se apellidaba Thomas dije, pues a llamar a Tonks y contestó el teléfono afablemente le expliqué que era un borracho de Nueva York y buscaba otro borracho para trabajar con él esto era novedoso y la imagen de un borracho trabajando con otro probablemente era extraña para él pero no para mí sin embargo por varias coincidencias como dice Clem me presenté en la casa de una dama en Acro en Rita Ciber llamé a mucha gente y todos estaban muy ocupados pero ella aseguró entenderme y no me dejó ir me explicó no soy alcohólica pero conozco a uno que lucha lucha y fracasa y fracasa no sé por qué creo que lo ayudará le dije no estoy seguro pero yo sí necesito ayuda ella dijo voy a llamar a los Smith a ver qué les parece así que Henrietta fue al teléfono y la abuela de Ann al otro lado de la línea Henrietta explicó aquí está un borracho de Nueva York que parece haberlo superado no sé por qué creo que puede ayudar a Bob Ann dijo puede que así sea pero hoy es el día de la madre y Bob es tan sensible para ciertas cosas que llegó a casa con una plantita y la plantita está en la mesa pero él está en el suelo así que no podrá ser hoy pero ya veremos qué se puede hacer mañana luego dijo mi amiga que comprendía y que no era alcohólica ¿puedes venir mañana? ¿que si puedo venir mañana? oh sí llegó ese mañana yo estaba parado en la sala tocaron a la puerta y entraron Ann y Bob Bob se veía tembloroso y por una razón u otra dijo que tenía mucha prisa que se podría quedar solamente un ratito Henrietta siendo una dama tan comprensiva de hecho creo que los teólogos le atribuirían una considerable prudencia cristiana nos metió a los dos borrachos solos en un cuartito yo miraba a Smithy y Smithy me miraba a mí en ese momento yo no predicaba lo necesitaba tanto como él a mí algo transpiraba ahí a esa hora el misterio interior que jamás conoceremos en esta vida ese fue el comienzo ¿saben? la palabra acro significa creo ciudad en una colina para mí y para muchos miles ese lugar es sin duda el Olimpo ¿sabes? la palabra acro es la palabra acro la palabra acro Gracias.